En el centro de esta zona hay un ígono sagrado que es fundamental para el gran viaje, ¿debo encontrarlo? Nos abriremos paso hasta el corazón de esta plaga, recuperaremos el ícono y quemaremos a cualquier flot que se interponga en nuestro camino. No se puede andar con tonterías con el parásin, espero que sepa lo que hacen. ¡Adelante, guerreros! ¡No teman ni el dolor ni la muerte! ¡Vale, Inquisidor! ¡Lo seguiré cuando lleguen nuestros refuerzos! ¡Vale, Inquisidor! ¡Vale, Inquisidor! ¡A los vehículos! ¡A los vehículos! ¡Venganse firmes! ¡A los vehículos! ¡A los vehículos! ¡Gracias! ¡Déjate! ¡Pilladeras, te voy para allá! ¡Aguante! ¡Hijo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Un enemigo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí adelante, el parásito se prepara para atacar.